Penélope Menchaca reaparece en Hoy Día, tras muerte de su padre y dedica desgarrador mensaje. El pasado 23 de junio se dio a conocer el sensible fallecimiento de la querida conductora de Hoy Día, Penélope Menchaca, razón por la que la que fuera rostro de 12 corazones, se ausentó del matutino, ya que el señor Juan murió en la Ciudad de México y ella tuvo que realizar el viaje desde Miami. El papá de Penélope Menchaca falleció a sus 77 años de edad. Hasta el momento no han revelado las causas del deceso. A pocos días de la lamentable pérdida de la conductora de Telemundo, nuevamente la mexicana ha reaparecido en el matutino de Hoy Día, donde fue recibida con mucho cariño por parte de sus compañeros. Además de haber regresado al foro del matutino de Telemundo, Penélope aprovechó el momento para dedicar algunas palabras y mandar un desgarrador mensaje a su papá hasta el cielo, provocando que la nostalgia se lograra sentir tanto en el foro como a través de la pantalla. La pérdida de un ser querido es dolorosa e irreparable, pero es más aún dura cuando se trata del padre, la madre o un hijo. Es un dolor totalmente inexplicable, razón por la que compañeros de Penélope se empatizaron con ella y mostraron su profundo apoyo a la conductora. A través de la cuenta oficial del programa de Hoy Día, dentro de la plataforma de Instagram, se compartió el fragmento del momento en que Penélope Menchaca ofreció un emotivo mensaje tras su regreso al matutino de Telemundo mientras se encontraba rodeada de su familia. No ha sido fácil, comenzó diciendo la conductora de Telemundo. Posteriormente mostró su gratitud ante las muestras de apoyo tras la dura pérdida de su padre. Gracias a ustedes que han estado conmigo con sus mensajes y su cariño. Gracias a todos aquellos que desde sus casitas me han mandado también esos mensajes maravillosos que han ayudado a nuestra familia. Expresó, si de todo lo malo me puedo quedar con lo bueno, y lo voy a compartir con ustedes, es que el día del velorio no dejó de llegar las personas, más de 200 millones de flores. El cariño, las palabras de todos al hablar de mi papá, de lo que nos dejó, la sonrisa. Él siempre tenía una actitud positiva. Con eso me quedo yo. Con que mi papá no pasó por esta tierra, por este planeta, este mundo y universo sin dejar una huella maravillosa. Siguió manifestando. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.